Casadito papá, aquí está, ya llegó, la verdad, qué rico se ve, se ve muy bien, no me es desconocido en el tema ingredientes, o sea, el platillo está compuesto por cosas que conozco, que ubico bien, el frijol, al menos al norte del país, no se sirve así, se sirve, en Ciudad de México de repente si lo topas así, el frijol negro, como tal, graneado, lo puedes pedir machucado, graneado, no importa, pero bien, y luego con el hambre que traigo, imagínense ustedes, vamos a probar ya para que Juanpa pueda comer, porque también Juanpa que me está grabando, ya le sirvieron y tenemos mil de hambre, entonces rapidísimo, una reacción genuina mis hermanos, por fin, un casadito, lomo encebollado. Bueno, probemos mis hermanos, arrocito, bueno, por ejemplo, este arroz no tiene ninguna salsa, ni nada, yo pensé que de fijo era lisano a todo, solamente al pinto me dicen por acá, lisano, únicamente pinto y algunas otras cositas, pero no casado, es limpio, a ver, ya le di una probada, tenía demasiada hambre, muy bueno, insisto, el casado, no desconozco los ingredientes, entonces, pues no hay mucho que decir, delicioso todo, muy bueno, esto nada más se come en el almuerzo, ¿verdad? También en la cena, también en la cena de repente se come, ok. Si has tomado así la comida, se ve muy bien, honestamente se ve bastante bien aquí, donde estamos comiendo, aquí en Alajuela Centro. Aquí importante, me comentan que el casado, en esta ocasión yo lo pedí, lomo encebollado, pero lo puedes pedir con otros, con pollo, chuleta de cerdo, pescado, con todo, por eso es casado, porque son varios ingredientes juntos, ¿no? Y resulta, amigos, que el casado tiene una historia que yo muy probablemente no conozco, y Julio me la va a compartir. Julio, adelante. Tiene pena, madre. Una de las tantas. Ajá. Yo conozco la historia del casado de esta manera, se supone que los obreros en el pasado llevaban, pues, su comida, ¿verdad?, en vuelta, en hoja de plata, entonces, al llevar la comida, cuando se distinguía si era casado o soltera la persona, era porque la comida de la persona casada siempre iba completa. Arroz, frijoles, ensalada, picadillo, su carnita, todo bien completo. El soltero siempre llevaba arroz, huevo, más nada. Órale, buena historia, güey. Gracias. Gracias. Es una historia que tiene mucho sentido, ¿no? Los dejo. No sé qué van a ver en el siguiente clip. Tal vez un, este, chifrijo, un churchil, un, este, vigorón. Try some beans en limón. No sé qué vas a ver, pero quédate en este video. Muchas gracias, pura vida y continuamos. Amigos, pues, en esta ocasión toca el pinto desayunar. Bueno, sí, 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 así estamos bien. Es que, a ver, les recuerdo, antes de continuar, en México nada más desayunamos, comemos y cenamos. Y sí, nos aventamos ahí, este, entre hora y hora, entre cada comida, podemos snackear. Pero aquí dicen ustedes desayunar, luego almuerzan y luego cenan. Entonces, el término almuerzo en México es también desayunar, o sea, es desayunar o almorzar. Se entiende igual, por eso, perdón por la confusión. Amigos, en esta ocasión toca desayunar gallo pinto. De verdad, se ve muy bien. Es la segunda vez que lo voy a probar. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Si es la primera vez que viene? Sí, en Ciudad de México, en un restaurante tico, tuve la oportunidad de probarlo. Muchos de ustedes comentaron que no era la mejor experiencia que yo podía tener, sino aquí en Tierras Ticas. Entonces, es lo que voy a ver. Amigos, bueno, pues ya toca, ya por fin vamos a desayunar. A ver qué tal. Escuché muy buenos comentarios ahorita de ellos que ya probaron. No, mami, y luego el hambre que traigo. El sabor, es un sabor riquísimo. Muy bueno, muy bueno. Además, pedimos café Sánchez, que es el bueno. Ah, qué rico. Es, el término pura vida es esto. Es increíble el saborcito, cómo hacen para, yo insisto y lo dije anteriormente con el casado, los ingredientes como tal por separado no los desconozco, es algo que en México se come mucho, el arroz, el arroz, el mijol, el huevo. Pero esa combinación perfecta que ustedes hacen en un equilibrio que yo nunca había probado. O sea, ese mix perfecto e ideal para que sepa delicioso. Riquísimo, 10 de 10, muy bueno. No sé, ustedes como ticos, aquí en este lugar, ¿cómo lo pueden calificar? ¿Es un buen gallo pinto o estoy comiendo un gallo pinto regular? No, es un buen gallo pinto, tiene un buen sabor. Es bueno. Quiero agradecer, esto fue posible, es un patrocinio gracias a Casa Villa Guadalupe para que la pases a lo grande en tu estadía muy cerca de la fortuna. Amigos, pues me dijeron en Punta Arenas tienes que comer caldosa para empezar. Muchas gracias, amigo. Ellos están justo a un lado del faro aquí a ver qué tal. Vamos a probar su... Tengo demasiada hambre y mucho antojo. Para mí es mi primera vez, yo ni siquiera tenía idea que era una caldosa. Lo quiero mostrar a la cámara. Básicamente es un ceviche en papitas, para los mexicanos que me ven. Miren nada más. Sale y las papitas, pues acá están. A ver, vamos a probar a ver qué tal. Se me hace agua la boca, no tienen idea. Me va a robar la idea para México. ¿Cómo lo voy a poner? No sé. Pura vida. Sí se los recomiendo. Sigue el postre. Hay algo bien, bien, bien famoso por acá. Es que se llama el Churchill. Entonces, vamos a probarlo. Ya estoy completamente listo. Y eso, digo, para nosotros extranjeros a esta tierra de Tiquicia, pues no nos suena nada. Pero es algo muy de aquí, muy de Punta Arenas. A ver, vamos a ver qué tal. Venga, venga, vamos a probarlo. Muchas gracias. Mira nada más. Vamos a hacer una toma aquí completamente para que se vea de qué está hecho esto. Siento yo que es una bomba de azúcar. Pero también tengo la confianza en que no va a ser tan empalagoso porque es azúcar natural. O sea, esto es la frutita, rico, bien. No sé qué sea esto. Vamos a probarlo. Vénganse. Fíjate que antes de probar el Churchill vamos a mencionar algo importante de acá. Esta fruta se llama cas. Es como una prima, hermana de la guayaba. Es muy similar. Inclusive huele muy parecido a la guayaba. Ya probé el cas en líquido y buenísimo. Es fresco, rico. Te revive, ¿no? Entonces, nada más hay para mencionarlo. Vamos a hacerlo a un lado porque vamos a dedicarnos ahora a probar el chuche. Yo imagino que voy a usar este como popote. ¿Cómo le dicen aquí el popote? Pajilla. Pajilla. Sí, es muy, muy dulce. Muy dulce. Para mí. Es que también yo casi no consumo azúcar. Muy dulce para mí. Muy rico. Es que pues todo lo azucarado es sabroso, ¿no? Trae nieve, mango, manzana, melocotón, fresa, trae chocolate encima. Jamás me lo terminaría yo solo, ¿eh? Porque yo no consumo mucha azúcar así. Continuamos con más. Comida típica de Tiquicia. Continuamos. Muchas gracias por seguir aquí en el canal, en este video de mucha comida, demasiada, muy rica, económica, creo yo. Y pues continuamos. ¡Gracias!